Marcando marcaje personal, 24 de enero del 2021, estamos en la jornada 3 del Guardianes 2021 y la realidad es que los equipos han mostrado un muy bajo nivel en las primeras jornadas, no termina por carburar el torneo, ¿qué pasa? Son los clubes, es el sistema de competencia, son los jugadores, hay apatía, es la ausencia de público en las tribunas, de esto vamos a platicar. Mi querido Carlos Ponce de León, ¿cómo estás? Tocayo, buenas noches. ¿Qué pasa Tocayo, tío Jerry, don David? La pandemia por COVID sigue afectando a la Liga MX, se siguen posponiendo partidos y muchos jugadores contagiados ya tienen por lo menos un protocolo para el que no se cuide y para que ande afuera rompiendo estas pautas de sanidad. Así es, por lo menos ya aparece un poco de mano dura al respecto. Gerardo Velázquez de León, ¿cómo estás Jerry? Buenas noches. Sí, sí, hola Warrior, hola Carlos, David, un fuerte abrazo a la distancia y vamos a hablar de todo lo que está pasando en el caso de Monterrey, preocupante, lo que sucedió ante el partido con América, todo lo de los jugadores contagiados, todo esto que ha venido siendo un tema, un tema desde la semana pasada y que ha trasladado la información hasta hoy prácticamente. En Guadalajara saludamos como todos los domingos a don David Medrano. ¿Cómo te va David? Buenas noches. Warrior, ¿cómo estás? Buenas noches. Un saludo para Carlitos Ponce y para Gerardo Velázquez de León. Reunión extraordinaria ayer de Liga MX y de Liga de Expansión y toma Miquel Arreola la primera decisión importante. Se crea un reglamento de sanciones para todos aquellos que rompan la burbuja del entorno familiar dentro del mundo del fútbol. Y la multa es contundente, 100 mil pesos que se le van a cobrar al club y el club tiene la obligación de cobrárselos al jugador y de presentarle el comprobante a la Liga MX de que la sanción se le aplicó al jugador. Perfecto, esto platicaremos un poco más adelante. Me parece tremendamente sensata la medida. De nada sirve que existan pruebas, protocolos y demás procedimientos si los propios jugadores o miembros de algún club no están respetando toda la normativa. Bueno, arrancamos con este tema del nivel que está sufriendo el Guardianes 2021 en su arranque. Muy pocos partidos son contados y quizá nos sobrarían dedos de la mano para decir este juego fue memorable, este nos arrojó buenas emociones. Hay mucha gente que dice es que es el sistema de competencia y que califican 12. Yo no comparto tanto esta situación. Al final sucedió el torno anterior cuando se implementa una vez más el repechaje, terminó llegando a la final el 1 y el 2. Es decir, aparece tarde que temprano la justicia deportiva. Yo creo que pasa más por un tema de planteamientos, hay mucho temor a la derrota, los entrenadores tienen miedo a perder sus trabajos, sus proyectos, que los corran apenas arrancando un torneo porque la realidad es que la gran mayoría, Jerry, juega al resultadito y a hacer un gol y a guardarse. Sí, y que, bueno, si es que hacen un gol porque la mayoría de los partidos, los equipos no hacen goles. Esto es una realidad. Yo encuentro poca motivación de los futbolistas. Yo no sé si es esta situación de los dos equipos clasificados y que saben ya después de una temporada que puedes jugar 5, 6, 7, 8 jornadas y no pasa maldita la cosa si no ganas y terminando en las últimas fechas, ganando 3, 4 partidos, te metes a la reclasificación. Yo no sé si sea esa falta de motivación, la falta de competitividad, la falta de público. Yo no sé, hay varios factores, pero la realidad es que yo creo que sí tiene que cambiar ya el sistema de competencia. Tiene que replantearse un usted de competencia distinta. Sería muy loco, Charlie, pensar, porque Gerardo también lo ha llegado a establecer, hay que moverle algo, aprietenle en algo, denle más puntos al que haga más goles, 0-0, no le den puntos a nadie, algo. Ahora, yo creo que la respuesta la vamos a encontrar en que estos dos últimos torneos, que son los que nos estamos quejando, más este que el anterior, tiene mucho que ver el hecho de que no hubo grandes refuerzos, de que no se movieron tanto las plantillas, de que no llegaron, no hay mucho dinero. Además, las plantillas están afectadas por los contagios, porque son muchas bajas, jugadores clave que terminan, no solamente yendo hacia la cuarentena cuando son positivos, pero ya vimos que sí está afectando el rendimiento de los jugadores, una vez que das positivo. Pero a ver, aquí está el gol de Fidel, ¿no? El viernes, contra Puebla. Y después, Cholos se dedicó a defender, ¿no? A defender el golecito, y el Puebla con poca eficacia ofensiva, con poco punch, con poca capacidad para definir, termina siendo mucho mejor que el rival y termina perdiendo el partido. El problema es cuando tú revisas los números, David, y te das cuenta que Cholos no ha perdido, que no le han hecho goles. Pero no juegan a nada. Ahí se la vean llevando, pues dicen yo, numéricamente, ahí está mi gran respaldo, ¿no? Es el tema. ¿Qué le falta al torneo? ¿Por qué no carbura, David? Yo creo que es una suma de muchísimos factores, empezando por la falta de público. A mí me parece que no existe motivación en los futbolistas. Comparto en algo lo que apuntaba Ponce, la falta que no llegaron refuerzos de calidad. Pero, por ejemplo, Chivas, León, Monterrey, Tigres, América, tienen más o menos los mismos planteles que el torneo pasado y no pasa por ahí. Hay planteles muy limitados, Warlord, muy limitados, muy limitados. Revisan los 22, 23 jugadores de cada plantel y no hay uno solo que se salve, son de correr, meter. No hay uno solo que te pegue un par de gambetas. Hay mucho temor, mucho temor por perder el puesto y yo estoy con Gerardo. Habría que buscar cómo puedes encontrar. Yo descarto torneos largos, porque hay mucha gente que dice, los torneos largos, no, hombre. ¿No los vieron? Los que no vieron torneos largos, Warlord, no, hombre. De la fecha 8 a la 24 era más aburrido que bailar con hermanas. No, no, por eso se inventaron las dos liguillas, porque entendemos que en las liguillas es donde se ve el mejor fútbol, aunque en la liguilla pasada no fue así. Algo está pasando y me parece que tiene que ver con todo, ¿no? Tiene que ver con la falta de público, con el COVID, con la preocupación, con la baja de sueldos, con la no llegada de refuerzos importantes. Me parece que ese todo ha redundado en un producto de mala calidad. Al final me parece que la respuesta es encontrar la forma en la que se invite, se motive a los equipos, sobre todo a los entrenadores, a que entre más goles te va a ir mejor, entre más anotes te va a ir mejor, entre más espectáculo des te va a ir mejor. Ya sea mejores premios a los equipos más ofensivos, que puedan ingresar a torneos atractivos. Pero ¿cómo les cambias ese chip, Charly? Porque suena muy bonito el discurso, yo lo comparto contigo, pero ¿cómo le haces? Eso no puede ser, ¿no? O sea, no se nos puede desordenar. ¿Cómo lo vas a hacer? Motívalos, con algo, con un premio, con un reconocimiento. A mí me preocuparía mucho más que esto sea una cuestión cultural. El viernes transmitíamos, David, Bundesliga, y lo vimos con el Mönchengladbach enfrentando al Borussia Dortmund. Iba ganando 4 a 2 el Mönchengladbach, minuto 85. Y todavía buscaba el quinto gol. El quinto gol cuando estaba aparentemente resuelto 4 a 2. Es otro tipo de escultura deportiva. Es también un tema cultural. ¿Cómo le haces para cambiar ese chip? ¿Tampoco está tan fácil, eh? Sí, ¿no? No, lo que mencionaba Ponce, por ejemplo, hace rato que en Liga de Expansión y ya en Primera A, así se actúa para incentivar al visitante. ¿Y ha funcionado, David? El equipo que gana en condición de visitante le dan hasta 4 puntos. En Segunda División, si haces más de 2 goles de visita, también te dan 4 puntos. Y es lo mismo, eh. No ha mejorado. Yo lo que sí creo es que, tope lo que tope y puedas lastimar a quien puedas lastimar, hay que empezar a analizar seriamente pros y contras de no puntuar el 0-0. Oye, pero que a usted es un partidazo. Ni modo. 0-0 no hay puntos. O sea, me parece que empezar a buscar algo que pueda empezar a cambiar. Entiendo que no va a ser de la noche a la mañana, pero empezar a cambiar algo. Como medida emergente a mí me agradaría la idea de entrar a pruebas un torneo. O sea, a lo mejor no funciona, no ha servido de nada. Reculas y regresas al reglamento como siempre, ¿no? Y si metes más de 3 goles en un partido que te den un punto extra. Puede ser. O sea, a lo mejor esas locuras que estamos diciendo, porque son locuras, ¿no? Que a lo mejor los del International Board y los de la FIFA y los grandes escépticos de los cambios en el fútbol dirán, ¿estos están locos? Tendría que ser. Tendría que ser. Yo creo que hay un ejemplo bueno del que podemos aprender y está muy cerca, que es la MLS. Que tiene, no reglamentos donde dicen tienes que ser más ofensivo, pero sí hay. Cada vez que hay junta del comisionado, etcétera, hay ciertas pautas, vamos a decirlo así, que privilegian. Hay como una línea. La ofensiva, correcto. Una línea no escrita. De lo que hemos hablado. Contrata mejores delanteros en lugar de defensas, etcétera. Y ponderan la parte ofensiva, ¿no? Por ahí, por ahí, no tanto. Si no la premian con más puntos, es una cuestión natural. Es una cuestión natural. Es una cuestión que traen en el ADN y eso es importantísimo. Lo que sí es un hecho. ¿Has estado en estadios con la pandemia? Sí. Sí. Has tenido transmisiones. Sí, sí, sí. Gerardo también, David también. Yo también. Lo viví en la final. En la final, juego de ida, Pumas contra León Ciudad Universitaria, grabé hasta un video que titulé la final silenciosa. Parecía aquello más un partido de pretemporada que una final. Y estoy hablando de la final. Yo también entiendo al jugador, voltea a la grada y dice, por más que quiera entregarse, por más que quiera, por más profesional que sea, no está esa motivación. Pero son pocos los equipos que optaron por poner sonido en la grada. ¿Se acuerdan de aquel ejercicio que hizo el Valencia? Sí, que fue de los primeros. Pues acá que le pongan algo o que cada quien salga con una bocina. Sí, porque ese silencio que mencionas sí es bastante... De verdad afecta. Es una afectación directa. Es un silencio muy incómodo. Parece un entrenamiento. Sí, pero no es una de las características que en Europa se haya dado, porque también hay silencio en Europa y hay buenos partidos. ¿No? Sí. O sea, es una cuestión como... No es el único factor, pero yo también voy mucho sobre los técnicos y los planteamientos medrosos y timoratos y chatos y golecito y para atrás y cero, cero, minuto sesenta y cinco. Y ahí me la voy llevando. Y a partir del minuto setenta me aviento los cinco cambios para desmoronar todo y perder tiempo y fingen faltas. Ya basta, póngale un poquito porque están afectando a la industria. Los cuatro estamos de acuerdo que es una tarea que tiene que apuntarse a la Liga MX. No, pero la Liga MX para atacar. Sí, de acuerdo. Bueno, ¿cómo afecta el COVID diecinueve a la Liga MX? El torneo pasado, el año anterior, recordemos que hasta una suspensión de un torneo dejando terribles consecuencias económicas. Bueno, los nuevos casos han hecho que el calendario se mueva. Ya empezaron las postergaciones de algunos duelos. La Liga MX no se puede dar el lujo de volver a parar. El torneo que se paró, arrojó que cien millones de dólares más o menos de pérdidas, ¿no? Veintidós por ciento de jugadores de la Liga contagiados al momento. Rogelio Funes Mori jugó contagiado contra América. Eso es lo que se menciona. Y Gerardo Velázquez de León trae acá un tema puntual sobre este asunto. Entonces, Jerry... Sí, 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 mira, se ha hablado mucho. ¿Quién es para después debatirlo? Se ha hablado mucho, hay mucha información que ha surgido, ¿no? En el seno, de hecho, de informantes que tenemos dentro de la organización y que nos han dado para cotejar ciertos datos. A ver, vamos a una cronología de hechos. Dos días antes del partido América-Monterrey, el 14 de enero, se confirman bajas de dos jugadores, ¿no? De Estefan y de Avilés, el resultado por COVID diecinueve. Esto estaba perfectamente claro. Jugadores que entrenaron en la semana previa al partido contra América. Esto fue la semana del 12 al 15 de enero. Convivieron con sus compañeros. Incluso, el 13 de enero, Hurtado se presentó a una conferencia de prensa todavía. Presentaba síntomas. Ambos jugadores son separados del plantel y se les realizan pruebas a ellos dos y a un tercero. Ahí está justo el problema de todo esto, ¿eh? El ejemplo claro es que lo que hizo, ¿se acuerdan tú y David? Estábamos platicando, Carlos, también. El 13 de noviembre, la selección de Corea. ¿Se acuerdan que estaba muy cercano a cancelarse ese partido y en riesgo de no jugarse? Porque ya había posible suspensión debido a que cuatro futbolistas coreanos dieron positivo antes del juego. Entonces, no tuvo el aval de los dos equipos. Es a lo que voy. Es a lo que voy, ¿no? Esos resultados llegaron, obviamente. ¿Qué hizo Corea? Aplicó las pruebas. Aplicó las pruebas Corea. A ver, suspendió todo, aplicó las pruebas. Además, si se puede jugar, jugamos. Si no se puede jugar, pues no se juega. Así, eso fue totalmente claro, ¿no? Eso fue en la selección nacional. Bueno, el 15 de enero, la conferencia de prensa previa al partido contra América, Javier Aguirre, cuando fue cuestionado por las posibles bajas por COVID-19, el Vasco dice que está a la espera de tres, de Medina, Durtado y uno más. La declaración exacta fue así. Uno está descartado por la cirugía Janssen y los otros hay que esperar la evolución de los PCR. Tengo en el alambre hasta a tres extranjeros con esta historia del COVID. Palabras textuales de Aguirre. Monterrey debió haber hecho las pruebas inmediatas, ¿no? Debió haber hecho las pruebas inmediatas, pero prefirió... Al resto del plantel. Sí, claro. Prefirió apegarse al reglamento en lugar de al sentido común y a la... Eso. Y a la encontrar una solución inmediata, ¿no? Para el 16 de enero tenían la certeza de más contagios. La prueba es que pidieron a sus jugadores no celebrar abrazados, como lo reveló Duilio Davino en una entrevista en la estación de radio local allá en Monterrey, en la RG, el 21 de enero. Para palabras textuales. Estuvimos hablando en la semana. Es mi explicación. A que en la semana estuvo Estefan Avilés y empezamos a decirle a todos los doctores, sobre todo ellos, a los jugadores, que tengan cuidado, que no se abracen, que tengan cubrebocas, que sigamos las medidas, que realmente lo que están, pues, están mal y tienen que hacerlo de esta manera, ¿no? Son los que van a abrazar a Fules Mori, ¿correcto? No Fules Mori, pero es complicado y es difícil la emoción de ese momento, dijo Duilio Davino. El mismo directivo aseguró que se basaron en las pruebas de antígenos. Ya se había dicho que eran PCRs, ahora dicen que es antígenos o pruebas rápidas. Sin embargo, reportes científicos indican que solamente ayudan cuando la persona presenta síntomas en este caso. El mismo 16 de enero, la transmisión y fotografías del partido sub-20 ante América, tras los goles del Monterrey, se puede observar, a jugadores del primer equipo, abrazados con los chavos de la 20. Esto, ya por sí solo, es una enorme y grandísima irresponsabilidad, ¿no? Sabiendo los riesgos que esto tenía, prefirieron que siguiera en pie el partido contra América cuando ante las sospechas pudieron pedir que se pospusieran a realizar nuevas pruebas, lo que hemos dicho. El domingo 17 de enero, futbolistas como Fules Mori y Aquel Loba presentaron síntomas, por lo que fueron aislados. Se hicieron pruebas nuevamente, regresaron a los entrenamientos. El 18 de enero, esto, ¿no? Tuvieron tres casos. El lunes 18 tuvieron otros tres casos. El martes 19, otros tres casos. El miércoles 20 de enero, Monterrey reporta que tiene 11 casos positivos de jugadores y 8 de staff y cuerpo técnico entre los futbolistas que ya no aparecieron en los entrenamientos, tan solo les morí César Montes y Aquel Loba. Además, anunciaron casos en sus fuerzas básicas que cerraron las instalaciones del barrial para todas las categorías, aunque ese mismo 20 de enero todavía entrenaron por la mañana los chavos de la sub-17 y la sub-20. El 23 de enero, Monterrey anuncia otros dos positivos en el staff. Confirmación todo esto. Cotejada esta información con un informante de la misma organización que obviamente filtra información. Tenemos informantes, muchos de nosotros. David tiene muchísimos informantes, como tenemos todos los demás. ¿Qué estamos diciendo con esto? No estamos responsabilizados ni culpando a nadie. Lo único que estamos diciendo es que hay una irresponsabilidad y algo irregular en las pruebas de COVID-19, que esto pudiera alargarse, hacer lo que vino a la afectación. No en las pruebas, sino más bien en la ejecución. Correcto. En el proceso. En el proceso. Entonces, esto es el tema. Este es el verdadero tema. Aquí no se encuentra, o no se trata de hacer una cacería de brujas. Se trata de solucionarse, de solucionar casos que están siendo de mucho sentido de la responsabilidad de los clubes, porque había un protocolo mal establecido. Tanto que la liga, después de que pasó todo esto, cambió sus protocolos. Ese es el claro síntoma de que había algo que ajustar en el protocolo, porque aún que Rayado se apegó al protocolo, actuó mal y terminó contagiando a jugadores de la América. Entonces, está tan claro como eso. La liga entendió, gracias al desastre que provoca Rayados con su mal criterio para aplicar el sentido común y hacer pruebas a todo el plantel, que la liga dice, ah, ahora no basta con que los clubes, dejarle a los clubes esa parte de responsabilidad. Ahora tenemos que decirles que son más frecuentes esas pruebas. Ese es el mejor ejemplo. A datos, insisto, nos da gente del interior que se filtran. Quieren estar preocupados también de las filtraciones de información que existen en los equipos. Esto, por un lado. Y por otro lado, puede haber una falla en la información, por supuesto, de los informantes. Por eso hay derecho de réplica, David. Siempre hay derecho de réplica en estos casos. Pero a mí me parece que es más un problema institucional que del entrenador, ¿no? O sea, porque me parece que un entrenador, se llame como se llame, no puede tomar este tipo de medidas. O sea, de decir, vamos a jugar aunque estén sospechosos, me parece que eso va más arriba. No sé si Duilio, no sé si el señor González Ormela, o sea, pero me parece que es una situación institucional. Es decir, no puede haber sanción, porque de acuerdo a lo que decía Jerry, Monterrey no violó ningún reglamento. Porque hasta antes del sábado, el protocolo establecía solamente dos pruebas COVID por mes. Y inclusive la Liga sugirió las fechas, el 3 y el 25 de enero que se hicieran. Sí violó la parte ética, porque ya con todos los datos que nos daba Gerardo, evidentemente que no se actuó con ética. Sí se respetó el protocolo. Lo que yo no entiendo es, a ver, ¿qué ventaja se quiso sacar? ¿O eres tan burro que no te diste cuenta que los tuyos también se podrían contagiar? Eso es lo que yo no alcanzo a dimensionar. Ahora, para ver, por tres pinches puntos, arriesgaste la salud de 60, 70 personas que participan en un partido. Yo ahí sí ya, más allá de la información que ya hemos mostrado, ya en una percepción personal, te lo puedo decir. No creo que haya sido de mala fe, ni haya sido para sacar ventaja. Más bien fue un descontrol y una ignorancia plena o una confianza extrema. Decir, ¿para qué hacemos pruebas? Oye, Gerardo, si no nos las están exigiendo. Pero hay una cosa clara. Eso ya es un punto de vista muy personal. Cinco equipos de Liga MX, que tenemos que poner como equipos ejemplares, con una estructura fenomenal, con un respaldo económico sensacional, con un cuerpo de expertos desde los médicos hasta los administradores, etc. Es Rayados. Rayados es una institución ejemplar. De verdad, a una institución como Rayados, se le escapan este tipo de detalles. Es difícil de creer y por eso se han levantado tantas especulaciones sobre el tema. Porque Rayados, ¿cómo caramba se te fue? Pero ¿qué es para ti difícil de creer? O sea, yo comparto lo que dice David. A ver, sería ilógico pensar que tú como institución digas, órale, que jueguen estos para poderle ganar a la... ¿Y qué? ¿No pensaron en que se pueden contagiar tus propios jugadores? ¿A poco el virus nada más contagia a los rivales? Estos jugadores regresan acá, se van a contagiar a sus familias. Me parecería demasiado maquiavélico, demasiado malévolo el simple hecho de pensar en un tema de, vamos, órale, métanse para sacar algo de ventaja. Entonces fue incapacidad de Monterrey. Y, claro, incapacidad. ¿Fue falta de criterio, de juicio? Mira, para mí es negligencia. Para mí se llama negligencia. Por eso, pero ¿a cuántas personas tienen que correr en Monterrey entonces por este error? Faltó un tema de sentido común. O sea, el hecho, a ver, acá están apareciendo. Una cosa es el protocolo, que lo siguieron, quiero pensar a rajataba. A ver, otra cosa es que algo no cuadraba dentro de ese protocolo. Lo que se tiene que hacer es, a ver, el protocolo es perfectible. Por eso ya lo cambiaron. A prueba y error. Bueno, perfecto. Porque nadie sabe cómo está este avance y este asunto. Espérame, espérame. Una cosa es el protocolo y otra cosa es el sentido común de cada club. Y un gran ejemplo lo tuvimos apenas el fin de semana con Alan Mosso. Pero Pumas, antes de que Alan Mosso, antes de que apareciera este video, Pumas había hecho pruebas esa semana cuando no le tocaban. A Pumas le tocan apenas la siguiente semana, según el calendario de la liga. Pero Pumas, por sentido común, hace pruebas recurrentemente. Eso es el tema. Y no es la responsabilidad que tiene cada uno de los equipos. Es la responsabilidad. Aquí no se trata de cumplir con una tablita burocrática. Es decir, a mí me toca en el día 10. No, se trata de que si tienes gente que tiene posibles contagios, tienes que parar. Tienes que decir, a ver, señores, vamos a hacer la prueba de PCR, no de antígenos, y vamos a hacerlo de una manera correcta. Si tenemos que decir tres o cuatro días más tarde el partido, no pasa nada. Como hizo Corea. Como hizo Corea. Pero estarás de acuerdo que tú puedes hacer 100 pruebas en un mes. Y si aparece un jugador, como sucia, como sucia, todo se va al demonio. Lo de Mosso no tiene vergüenza. Por eso también, así como dijiste, el protocolo es perfectible. Pero es la responsabilidad de jugadores. Bueno, lo de Mosso no es culpa de Pumas. Aquí hay una negligencia generalizada en el tema de las pruebas. Perdóname. Correcto. La negligencia o el mal accionar es derrayados como institución. Por eso se hace menos creíble. Acá Pumas lo hizo bien. Porque uno, fue uno el que se salió, el que rompió, como dijeron, la burbuja de previa al partido contra Gallos. Salió él. ¿Pero qué crees? ¿Para qué hizo Cusa Azul después de Jonathan Rodríguez? Pero también actuó todavía por encima del protocolo. Se protegió también. Que resulta que en cuanto vieron el video, ¿sabes qué? Te vas a cuarentena. Ahorita Alan Mosso está en cuarentena. Además de la multa que le van a dar, ahorita está separado. Y están convencidos de que no hay ningún contagio por lo que hizo este muchacho, porque les acababan de aplicar las pruebas y ya tenían resultados. David. Me parece que si todos los que estamos en la industria del fútbol no nos ponemos en la misma frecuencia, va a ser difícil. Los futbolistas dan la impresión de que lo toman muy a la ligera porque dicen, no, conmigo no pasa nada. Vamos, ojo, ya le ha pegado a actores de la Liga MX. Falleció Martín Pérez Padrón, entrenador del equipo femenil de Santos. Falleció Gonzalo Saldaña, futilero de la selección nacional. Entonces me parece que si esos mensajes los futbolistas no los entienden, ¿cómo van a entender? Y los clubes también, ¿eh? Yo creo que son todos los actores. Todos, todos los actores. Respecto al tema de Pumas, también es mucho más fácil, Charlie, analizándolo fríamente, tomar una decisión o ejecutar un castigo o una multa ejemplar cuando hay una prueba contundente como el tema de Alan Mosso. Cambia por completo, porque es muy fácil. Es otra cosa, Juan. Espérame, espérame. Pero no hablo de la disciplina. No, 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 pero es muy fácil, sería decir, háganle un monumento a Pumas porque fue ejemplar. También hay un hecho que está una prueba contundente. Pero acá estamos hablando de que si a lo mejor sabían o no sabían. Yo soy de la idea de que no vamos a llegar a ningún punto como industria del fútbol mexicano jugando al tú las traes. Tú las traes, no tú, no tú. Por eso, no se trata de actos de par. Yo fui. Yo lo dije desde el principio. Pónganse a trabajar en conjunto. ¿Cuándo responsabilizarías a Rayados? Señor Miquel Arriola, junte a los clubes, trabajen en conjunto en beneficio de la industria. Yo le di, lo dije desde el principio, eso no se trata de ser una cacería de brujas. Eso se trata de que tengan protocolos que a todos les... Sí, yo me tengo que ayudar para que tú estés ayudado. Por eso ya lo cambiaron, gracias a lo que hizo a Rayados. Y que se siga cambiando sin necesidad. Y Rayados, ya lo dijo David, no va a tener multa porque siguió el protocolo, pero debería de tener multa. Porque sí se debería de señalar, no es cacería de brujas, pero sí hay que señalar lo mal que hizo Monterrey. Oye, y el nuevo protocolo tampoco alcanza, ¿eh? Porque son... Tampoco alcanza, por supuesto. No, no, no. Tampoco alcanza, tres pruebas por mes. O sea, no va a ser una prueba antes de cada partido. Tampoco con... Entonces, no nos basemos en el protocolo. Basemos en el sentido común. Exacto. Oye, también se ve que se nos un control. Esteban todos, oye, oye, Arreola, no puedo jugar porque voy a observar a mis jugadores. Suspongamos el partido. Sentido común, más allá de los protocolos. Y valores, ¿eh? Valores. Inclusive, tú puedes hacer la prueba tres días antes. A lo mejor jugar en ese momento no parece todo como positivo. Pero tienes que tener todas las herramientas posibles, aplicables para evitar que suceda. Y quizá el sábado del día del partido ya está positivo. Agréguenle asintomáticos. No, bueno, pues así ha sido esta pandemia. No lo podemos controlar. Pero sí puedes tomar ciertas medidas. Vamos a la pausa. Hace una pausa mejor ya. Bueno, pues llegando prácticamente a la recta final ya de marcaje personal. Nos vamos con los titulares y arrancamos con el de Carlos Ponce de León. A ver, Tocayo. Vamos a ver si vende algún periodista. Justo, para seguir con el tema, este desastre los ilumina. Gracias a lo que sucedió con Rayados de América, es que la liga pone atención en esto que decíamos, un protocolo perfecto. ¿Cómo se nota? Mañana ve récord, vas a ver que se nota totalmente diferente lo que lo tiene que vender. Pero te voy a decir algo. Pero es justamente lo que yo decía. O sea, es perfectible el protocolo y si mañana y pasado mañana se tiene que volver a modificarlo. Ya modificado, está perfecto. Pero ya no lo habían modificado. Está muy bien. Hasta que sucedió el desastre. Así tiene que ser, hasta el punto en el que todos más o menos estemos en la misma sintonía. Traía algo para ti, pero ya no sé dónde lo voy a quedar. ¿Para quién? ¿Para mí o para Carlos? Sí, para ti. Aquí está, mira. Valeriana, para que estés tranquilo. Control total es mi titular de el COVID. Tratan de tener, ahora sí, ya un control total. Y qué bueno que quisieran tener un control total. Que total no se puede nunca. Va a ser imposible, pero por lo menos llegar a eso, ¿no? Que si la liga se está responsabilizando, después de un protocolo fallido, ¿eh? Totalmente fallido por parte de la liga. Responsabilidad total, sí. Pero no hay. Hay muchas imperfecciones. Una mente malévola ni maquiavélica, hombre. No vendería un ejemplar. Nada. No, 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 David. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A lo mejor en la OMC, sí. Claro que... Ese titular no lo vende ni en la... No lo lee ni en la facultad de... Lo mandé a la Organización Mundial de la Salud para que no estén jorobando. Tristísimo. David. Me parece, Warrior, que con actitudes como la de Monterrey, todos pierden, ¿eh? Nadie gana. Nadie gana. Creo que es un mensaje a tiempo, así contundente. Todos pierden, Warrior. ¿Todos pierden? ¿En qué sentido, David, que no entendí? Todos pierden, Warrior. Todos los equipos con actitudes como las de Monterrey pierden, evidentemente. Y, o sea, sin poner un críter extra. El fútbol mexicano pierde. Sin apegarse al protocolo, es porque puedo, ¿no? Es del sentido... ¿Qué ganó Monterrey? Tres puntos, ¿y qué perdió? Credibilidad, sensibilidad. ¿Qué ganó? ¿Qué ganó Monterrey? Nada. Bueno. ¿Le va a costar eso? Bueno, yo pensé que te referías al nivel de juego, en donde también todos pierden. Todos pierden. ¡Está bien hoy! ¡Ah! Es cierto, aplica también. Aplica también, lleva doble de jiribilla. Tú estás fuera de contexto, o sea, de... Desastre rojinegro. La mejor portada para mañana. Desastre rojinegro. Ni nos habíamos acordado con Raúl Atlas. Oye, yo no sé. Tenía hasta que alcanza para una de ocho, Warrior. ¿Qué va a pasar con él? O sea, ¿cómo? No, van a pagar la muna. Tres pases no hilaron en todo el partido, ¿eh? Tres pases. Oye, ¿y se cuenta que los cuatro pusimos titulares negativos? Tiene razón. Es el contexto de... Hoy no nos fuimos por ninguno, ni por tus Tigres, ni por su América. ¿Y por los xolos del Estado de México? No, vámonos por los gallos. ¡Ah! ¡Hijo! O los xolos del Estado de México, que qué bonito el informe. O el festejo del jugador de los gallos, ¿no? Ah, vean, la realidad es que fue una jornada muy incompleta, ¿no? Sí, también. Donde falta mañana Cruz Azul, donde falta América, donde falta Monterrey, que son de los tres principales equipos. ¿No? Muy bien, claro. Gracias, David. Buenas noches. Yere, gracias. Buenas noches. Saludos. Buenas noches. Pásenla bien.